si usted no vive en los eeuu y no conoce estas compañías pues salte este vídeo pero si se quiere informar y vive en los eeuu este vídeo le va a ayudar hace aproximadamente un mes me cambié de Verizon, cambié todos mis teléfonos de mi compañía de Verizon a T-Mobile porque uso mucho la internet sobre todo cuando estoy en otros estados por ahí y hasta ahora les puedo decir que la experiencia ha sido buena con referencia a la internet con referencia al teléfono a los servicios telefónicos pues Verizon es un poco mejor, Verizon es un poquito mejor que T-Mobile nada que sea una cosa muy mala no se trata de que conexiones que no se escuche bien de calidad sino que hay veces que en algunos lugares pues se pierde completamente la señal de teléfono con T-Mobile sobre todo por ejemplo en el área de la Florida en el área de Orlando T-Mobile es malísimo y en el South West de la Florida también hace esta semana pasada estuve por Tennessee y en algunas montañas allá arriba en Tennessee también se fue la señal pero anyways si usted tiene T-Mobile este es uno de los productos que T-Mobile me acaba de mandar para usarlo en mi carro se llama SYNC UP DRIVE SYNC de sincronización DRIVE para el carro ok y las cosas que este aparatico tiene es que tiene internet 4G LTE es decir tiene LTE conexión de LTE 4G es una conexión rápida el aparatico tiene internet vehicle wifi hotspot to stay connected so lo puedes conectar como te decía en tu carro y vas a tener internet en tu carro wifi si tienes un carro familiar por ejemplo y vas con los niños y tu esposa pues cada uno de ellos puede conectarse a la red de wifi que este aparato que se llama SYNC UP DRIVE te va a dar y pueden estar viendo cosas diferentes con una conexión rápida de 4G LTE es decir que pueden estar tus hijos detrás cada uno con un ipad viendo diferentes cosas en netflix por ejemplo en youtube posiblemente viendo este canal y tu esposa puede estar viendo una película en netflix o tu esposo y tú no puedes estar viendo nada porque tienes que estar manejando así que bueno tiene el real time vehicle and maintenance notifications vas a tener que bajar un app al teléfono y en ese app este aparato está supuesto a notificarte si hay algún problema mecánico en tu carro eso es muy bueno no sé hasta qué punto y qué cantidad de información te pueda dar este aparatico pero bueno por ejemplo está diseñado para eso si tiene algún problema en el motor y aquí lo pueden ver como te ponen un motor ahí con problemas si tiene aquí está la señal de wifi si tiene un problema con el motor pues está diseñado para mandarte una notificación al ipad a tu teléfono no sé hasta dónde como digo tiene gps para localizar tu carro es decir si este aparato se lo puedes comprar a tus hijos y estás nervioso o nerviosa porque no sabes dónde están no tienes como conexión con ellos pues te puedes conectar a través de tu teléfono y ver en el tiempo real donde está el carro también si le dan un golpe al carro está parqueado por ejemplo estás trabajando estás en tu oficina o en tu casa si le dan un golpe al carro también te va a notificar y dice que es easy to install and setup va a ser fácil de instalar y de hacerle el 0 eso lo voy a estar haciendo hoy así que si tienen alguna pregunta sobre este equipo yo lo recomiendo lo recomiendo si tienen alguna pregunta deben un par de semanas tres semanas y empiecen a hacer sus preguntas debajo de este vídeo y yo voy a estar súper happy de contestar sus preguntas pero tienen que darme un tiempo para probarlo porque hoy lo voy a instalar y hoy le voy a hacer el setup así que si hay que hacer un segundo vídeo para hablar de este aparato pues lo voy a hacer con mucho gusto vamos a hacer el open box a ver qué es lo que que es lo que trae bueno aquí lo primero que me sale es es este nylon este paquete que vamos a ver qué tiene dentro aquí vemos información como la guía rápida la instalación de la tarjeta por ejemplo esto aquí te va a indicar cómo conectar la tarjeta la micro sim que te tiene que dar pues aquí te enseñan cómo conectarla esto que más estimó borganset recycling program o esto es para un seguro para asegurarlo llenar esa información y mandarla y esta es el 5 drive star guide esto para enseñarte todas las cosas cómo se instala cómo se usa es una guía bastante informativa con bastante información que te va a dar cómo instalarlo y cómo usarlo buenísimo el rf expo de información información los términos y las condiciones la póliza de retorno y los límites de la garantía también está en esta información aquí viene la tarjeta que no sé por qué viene una tarjeta aquí si ellos me dieron una tarjeta pero bueno aquí viene la tarjeta que está supuesta a conectarse en el equipo esto es como una herramienta para poder poner e instalar y desinstalar la tarjeta y el 5 drive keep in your car yo wifi network name password and device o aquí está la información del password para que las personas que se vayan a conectar tú les puedes dar el paso así que esto lo tienes que tener en tu carro por eso dice keep in your car porque aquí está la información cuando alguien entre en tu carro y tú le quieras dar la internet pues tienes que dar el password vamos a ver qué más bien en esta caja y bueno aquí no viene más nada y por supuesto bueno el equipo que es este que está acá ok aquí está vamos a hacer un pequeño zoom aquí para que lo puedan ver mejor ok fantástico y no te muevas tanto lo que aquí pueden ver el sim card por eso es que se necesitaba esta herramienta para sacar esta tarjeta de aquí y poner la tarjeta que va a hacer un para hacer el reset está aquí aquí está para restart ok y esto debe ser para conectarse este es el plug de conexión déjame subir un poco la cámara para que no esté fuera de foco este es el plug de conexión y cómo se mueve el plug de conexión y es muy fácil yo he visto vídeos ya en youtube por supuesto de cómo se instala y es en la parte del chofer en la parte de abajo del timón ustedes donde están los pedales por ahí va a haber una conexión que tiene que es como esta es bien fácil es simplemente tomar el equipo conectarlo y lo demás lo va a hacer con su teléfono así que bueno ya lo saben aquí hicimos el open box si quieren más información sobre el sync up drive y aquí está lo voy a dar en cámara y pues ya saben este de mentos tres semanas y empiecen a hacer sus preguntas o empiecen a hacer sus preguntas desde ahora y ya saben que en 23 semanas o en un mes vamos a estar haciendo otro vídeo para decirles cómo funciona enseñarles el teléfono enseñarles todo cómo está funcionando ahora lo que quería hacer en el open box con todos ustedes en un box y en lo real abriendo cajitas y bueno nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias recuerden suscribirse al canal sus cual sus cual en rojo y sus cual clic o denme un clic aquí y lo van a llevar a la página donde se tienen que suscribir suscríbase suscríbase gracias y 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 Gracias por ver el video.